vamos a ver entonces buenas noches a todas las personas que ya se están conectando vamos a ver cómo está el ciclo perfecto por acá están llegando, buenas noches Bárbara Leiton buenas noches, hace frío, quinta región sí, hace frío acá en Santiago también hace un frío terrible hoy día Isabel Rivera buenas noches buenas noches aquí a todos Paulina Rodríguez, buenas noches muy bien aquí está el ciclo de estudio que como ustedes ya saben este ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor hoy día nos encontramos en la sesión número 8 que habla sobre conducción eficiente la conducción eficiente habla precisamente de todas aquellas técnicas que de alguna forma nos permiten ahorrar combustible y también de alguna forma nos permiten no contaminar mucho menos muy bien entonces de eso vamos a hablar hoy día en la sesión número 8 también quiero recordarles a todas las personas que ingresaron quizás hoy día por primera vez o se han perdido clases anteriores les recuerdo que en su cuenta premium ustedes pueden encontrar por supuesto sus clases grabadas ahora desde la próxima semana desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1 así que por supuesto pueden volver a tomar el ciclo de estudio y tomar las clases que por supuesto o capítulos en este caso que les falta muy bien buenas noches colomba buenas noches jolvis perfecto quiero recordarles también a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test realicen muchos test muchos muchos test ahí está la clave para probar ojalá más de 100 ojalá lo que en realizar más de 100 test lean el libro siempre es bueno repasar el libro yo siempre recomiendo lo posible que vayan leyendo un capítulo al día no se llenen de información leyendo el libro en un día porque es muchísima información y por supuesto participen de las clases que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende muchas veces en la lectura muy bien sigan nuestro método créanme que es sumamente efectivo muy bien vamos a estudiar entonces sesión número 8 conducción eficiente les recuerdo que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl nos vamos a la sección de temarios aquí vamos en busca donde dice temario B y aquí tenemos por supuesto los capítulos de el libro del conductor y nos vamos a aquel que dice conducción eficiente y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy muy bien perfecto buenas noches Marcela Álvarez ¿qué vamos a aprender en esta unidad? vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes también estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes y cómo preparar el auto para realizar un viaje largo cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga ¿qué entendemos por conducción eficiente? primero como ya les decía anteriormente es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético del vehículo ¿cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente? fíjese que el libro del conductor nos dice que diversos estudios realizados por la agencia chilena de eficiencia energética H han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir atención pregunta de examen entre un 10 y un 15% el consumo de combustible o sea todo lo que vamos a ver desde ahora nos va a permitir ahorrar combustible sobre todo los tiempos que estamos viviendo hoy día ¿verdad? que es tan importante ahorrar en todas las partes primero el primer consejo es planifique planifique todos sus viajes siempre planifique su ruta y salga con tiempo las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido utilice los sistemas gps de los teléfonos celulares le permitirán constatar posibles rutas más despejadas fíjese que aquí nos dice el libro del conductor que antes de salir sobre todo cuando vamos a hacer un viaje largo tratemos de ver qué ruta vamos a tomar es muy bueno hacernos ayudar por el gps pero también les recuerdo hay vehículos que traen el gps integrado pero también recuerden que si vamos a utilizar el gps del teléfono este tiene que ir en un dispositivo especial donde usted por supuesto ahí lo va observando o va escuchando lo que le dice el gps usted no puede manipular el celular mientras conduce eso es sumamente importante recuerden que es una falta gravísima el segundo consejo que nos dice el libro del conductor nos dice que mientras más carga haya en el vehículo mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo con menor carga se requiere menos esfuerzo en el vehículo y esto se traduce también en un menor consumo cuanto más carga lleva un vehículo mayor es el consumo de combustible esto se debe a que el motor necesita trabajar más para mover un peso adicional lo que incrementa el esfuerzo y la energía requerida el aumento de peso también afecta la aerodinámica y la resistencia del rodaje obligando al motor a consumir más combustible para mantener la misma velocidad y rendimiento además la mayor carga puede generar también un desgaste más rápido de los componentes como los neumáticos y los frenos lo que puede llevar a un mantenimiento más frecuente y también costoso en este caso es lógico ya la verdad es que igual lo podemos asimilar por ejemplo al trabajo que hace una persona si yo voy a mover una carretilla que está llena de arena efectivamente yo como persona tengo que ejercer mayor fuerza para mover esa carretilla pero si la carretilla está vacía por supuesto que el movimiento se hace más dinámico y puedo moverla sin ningún problema por lo tanto ejerzo menos fuerza ok entonces en este caso nos indica que a mayor esfuerzo mayor carga más cargado lleva el vehículo mayor va a ser el consumo de combustible buenas noches por acá Cecilia también nos dice que cuidemos la aerodinámica del vehículo si tiene un porta equipajes o bulto en el techo el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera cuidar la aerodinámica de un vehículo ofrece múltiples beneficios en primer lugar mejora la eficiencia de combustible al reducir la resistencia al aire lo que se traduce en un menor consumo de gasolina y por ende en ahorro más económico además una mejora aerodinámica contribuye a la conducción más suave y estable especialmente a altas velocidades incrementando la seguridad del vehículo también reduce las emisiones de gases contaminantes ayudando a proteger el medio ambiente por último optimizar la aerodinámica puede mejorar también el rendimiento general del vehículo incluyendo la velocidad y la aceleración fíjese en la imagen que parece aquí una una camioneta que tiene un bulto en el techo cuando hablamos de la aerodinámica estamos hablando efectivamente también cómo distribuimos correctamente la carga en un vehículo nosotros hemos visto yo creo que ustedes también han visto vehículos que parecen verdaderos edificios cargados hacia arriba cuando llevan mucha carga por supuesto que el choque contra el viento va a ser mucho mayor lo que lo que hace en este caso el vehículo tenga que ejercer mayor fuerza y por lo tanto tenga que ejercer uno como conductor tiene que ejercer mayor control del vehículo por lo tanto siempre se dice acá claramente nos dice si tiene un porta equipajes oculto en el techo el consumo se puede incrementar sobre un 20% por eso el libro del conductor en los capítulos anteriores nos habla de distribuir correctamente la carga ya que efectivamente se ve afectada la aerodinámica del vehículo buenas noches las personas que van llegando Jenny Martínez Mónica Gómez Víctor Moyano buenas noches se nos dice también que tenemos el siguiente consejo controlar la presión de aire de los neumáticos de forma regular una reducción en 5 PCI que es el PCI es el nivel óptimo de aire de los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3% o sea tenemos que saber cuál es el PCI adecuado para el tipo de neumático que tiene mi vehículo generalmente eso lo dice el manual del vehículo o a veces viene inscrito en el borde de la puerta del conductor cuál es el PCI adecuado mantener la presión adecuada en las ruedas de tu vehículo no sólo mejora la seguridad sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia de combustible una presión correcta controla un mejor agarre y estabilidad en la carretera reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control además contribuye a una vida útil más larga de los neumáticos al desgastarlos de manera uniforme en términos de economía de combustible unos neumáticos inflados correctamente pueden ahorrar dinero al reducir la resistencia al rodaje haciendo que el vehículo sea más eficiente en cada kilómetro recorrido ¿muy bien? siguiente consejo buenas noches Ricardo bienvenido nos dice el libro del conductor que realicemos todas las mantenciones oportunamente hay elementos clave para mantener un buen rendimiento por ejemplo un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5% un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento seguir rigurosamente las recomendaciones de mantenimiento del fabricante no solo asegura un funcionamiento confiable y seguro de tu vehículo sino que también mejora su eficiencia mantener los filtros limpios y el aceite fresco optimiza el rendimiento del motor lo que se traduce en una mejor economía de combustible en resumen un mantenimiento adecuado no solamente protege tu inversión sino que también te ayuda a ahorrar dinero y reducir tu huella ambiental cuando uno tiene un vehículo ya esto es igual que los niños a qué me refiero con los niños generalmente uno tiene un carnet donde uno sabe cuántas vacunas cuando le toca la próxima vacuna cuando le toca control ya y uno lleva generalmente todo muy bien registrado ya cuando uno tiene un vehículo tiene que hacer algo similar uno tiene que saber cuándo fue la última mantención cuándo fue el último cambio de aceite y cada cuánto kilometraje tengo que volver a hacerlo ¿cómo lo puedo saber? generalmente cuando uno adquiere un vehículo uno tiene que seguir las recomendaciones del fabricante que te dice cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer el cambio de filtro y el cambio de aceite o en este caso otro tipo un afinamiento del vehículo ¿ok? y uno tiene que saber cada cuánto kilometraje debe realizar ¿muy bien? generalmente como ya les decía te lo dice el fabricante en el caso que tú adquieras un auto usado ya que se lo compres a una persona es una muy buena pregunta que tú tienes que hacerle a esa persona ¿dónde está el registro de los últimos cambios de aceite del último cambio de filtro cuando para yo saber cuándo tengo que volver a realizar ¿muy bien? hola hola por acá Owen buenas noches se nos dice que también encendamos el motor sin pisar el acelerador cuando encienda el motor prefiera no pisar el acelerador pues tal acción sólo provoca un incremento en el consumo al arrancar el auto sin pisar el acelerador se permite que el sistema de gestión del motor funcione de manera óptima esto ayudará a mantener un arranque suave y eficiente reduciendo el desgaste del motor y mejorando la economía del combustible además al evitar presionar el acelerador innecesariamente al iniciar se minimiza la emisión de gases contaminantes y se contribuye a un manejo más seguro y controlado muy bien fíjese que los vehículos de ahora no es necesario pisar el acelerador cuando uno enciende el motor los vehículos la verdad que encienden solos los vehículos muy antiguos quizás había que pisar el acelerador y contaminaban bastante ya contaminaban muchísimo existe también un sistema de seguridad que lo traen solamente algunos vehículos no todos obviamente si tu vehículo lo trae tú deberías saberlo que es pisar el acelerador para quitar una especie de seguro ya también podríamos llamarlo como seguro de niño al momento de encenderlo pero solamente es un sistema de seguridad que lo traen algunos vehículos ¿bien? Buenas Daddy Buenas noches Hola profe Buenas tardes ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cuándo puedo cambiar el neumático? Mira Samuel te dice acá aproximadamente cada cinco años también tiene que ver el nivel de desgaste con cuánto tú uses el vehículo con cuánta frecuencia lo uses y cuánto peso tú lleves en el vehículo recuerda que para eso tienes que controlar mediante los detectores de desgaste que las ranuras en este caso del vehículo ya del vehículo del neumático recuerda que esta esa profundidad debe ser por lo menos de tres milímetros si la profundidad de estos surcos es menor a tres milímetros se recomienda ya empezar a pensar a cambiarlo ya que el neumático liso la verdad que no protege absolutamente nada ok por lo tanto la profundidad de los surcos les recuerdo que debe ser de tres milímetros para ser un neumático seguro no no es 1,6 el mínimo es 1,6 John cuando se dice cuando tus detectores de desgaste te dicen que ya está en 1,6 hay que cambiarlo de inmediato hay una pregunta en el libro del conductor que te habla sobre el neumático seguro y el neumático seguro tiene una profundidad de tres milímetros no de 1,6 ok cuando ya está en 1,6 hay que cambiar si me dicen no tengo esos surcos cuando es un día con lluvia si no tengo esos surcos cuando es un día con lluvia ah si los neumáticos están muy desgastados ya y es un día con lluvia o sea tú ya no deberías circular ok y con lluvia mucho menos el pavimento esto claramente está mucho más resbaladizo y es muy muy peligroso conducir sobre todo con agua con hielo con nieve con neblina con todo eso así que mejor no usarlo Samuel y cambiar por supuesto los neumáticos al conducir acelere de manera suave evite acelerar a fondo las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible acelerar suavemente un vehículo no solamente con mejora el confort de los pasajeros sino que también beneficia al motor y al consumo de combustible esta práctica reduce el desgaste innecesario de los componentes mecánicos prolongando la vida útil del motor y de la transmisión además ayuda a mantener una conducción más eficiente en términos de consumo de combustible ya que evita consumos innecesarios al arrancar bruscamente con una aceleración suave se logra una experiencia de manejo más fluida y segura minimizando el desgaste de los frenos y proporcionando una respuesta más predecible en situaciones de tráfico en este caso nosotros tenemos que estar conscientes que siempre hay algunos momentos en los cuales tenemos que acelerar por ejemplo cuando vamos a efectuar un adelantamiento o vamos a efectuar un sobrepaso claramente tengo que acelerar para poder pasar o sobrepasar el vehículo ¿verdad? en esos momentos tenemos que estar conscientes que esa aceleración efectivamente va a provocar un mayor consumo de combustible ¿muy bien? y claramente el libro del conductor siempre nos habla de conducir tranquilos de conducir a una velocidad adecuada y acelerar solamente cuando sea necesario conduzca siempre una velocidad óptima si bien en carreteras se permiten límites de velocidad de 90, 100 hasta 120 kilómetros por hora se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante en el orden de un 10% y más en este caso tenemos que estar conscientes que cuando conducimos a una velocidad constante y a una alta velocidad por ejemplo en una autopista si yo voy circulando a 100 kilómetros por hora en una autopista y me mantengo en esa velocidad constante es cuando menos combustible gana ¿ok? en cambio cuando me encuentro en un taco en un atochamiento vehicular cuando estoy en un taco y tengo que acelerar y frenar constantemente es cuando más combustible gana ¿muy bien? Jolvis dice menos adherencia al pavimento con esa medida claramente que sí Cecilia ¿cómo nos damos cuenta de unos surcos desgastados? existen unos implementos Cecilia que se llaman detectores de desgaste ya que tú los puedes adquirir son unos implementos que te permiten medir en este caso los surcos de los neumáticos profe veo en mi auto el aceite de freno está bajo del máximo ¿cómo? profe veo en mi auto el aceite del motor el líquido de freno Watson me estás hablando del líquido de freno que está en el recipiente ya que ese líquido de freno no se desca ese líquido de freno no se consume recuerden que el líquido de freno está en un recipiente cuando usted abre el capó está el líquido de freno y ese líquido de freno no se debe consumir tiene una medida y nosotros tenemos que estarlo revisando si es que siempre está en esa medida si usted ve que eso está bajando es porque hay una avería en el vehículo hay que revisarlo es sumamente peligroso que el líquido de freno comience a bajar ¿ok? así que eso así que tiene que revisarlo Watson evite exigir el motor un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos les recuerdo que nosotros en el panel tenemos el tacómetro que indica las revoluciones del motor si nosotros vamos conduciendo a una velocidad baja y las revoluciones se incrementan claramente por ejemplo un motor que está sobre las 3.000 revoluciones está sumamente exigido ¿ok? por lo tanto hay que poner atención siempre mantenga una distancia prudente mantener una distancia prudente al conducir mejora la eficiencia de varias maneras permite frenar y acelerar de manera suave y reduce el consumo de combustible y el desgaste del vehículo esta práctica también disminuye las necesidades de realizar maniobras bruscas contribuyendo a una conducción más fluida constante lo que optimiza también el flujo en el tráfico en conjunto mantener una distancia adecuada incrementa la eficiencia y la economía de la conducción diaria en este caso mantener una distancia prudente con el vehículo que va adelante siempre mantener una distancia necesaria recuerden que el libro del conductor también nos habla de mantener una distancia por lo menos de 3 segundos ¿ok? pero por ejemplo cuando estamos en un TAC ya estamos en un TAC con un atochamiento vehicular y yo tengo esa distancia bastante con el vehículo de acá y el TAC avanza el atochamiento vehicular va avanzando entonces yo me mantengo en una velocidad constante lo que podría provocar que si tengo esta distancia me mantengo en esa velocidad y me evito frenar a cada rato en ese ejemplo hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está en un TAC y dejas ese espacio generalmente hay conductores que creen que uno deja ese espacio para entrar y salir por ese espacio o generalmente se te ubican vehículos adelante por lo tanto hay que hacerlo con mucha mucha precaución ¿muy bien? evite frenadas de último minuto cada 3 segundos sí a fin de reducir el consumo energético se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible de este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad por supuesto conducir a una velocidad adecuada si tú estás conduciendo en una zona urbana les recuerdo que no podemos conducir a más de 50 km por hora tengo que conducir a una velocidad que me permita frenar de manera suave por ejemplo si yo veo que más adelante hay un cruce donde hay semáforos claramente me podría pillar la luz roja por lo tanto comienzo a frenar desde mucho antes comienzo a bajar la velocidad lentamente hasta llegar ya a la zona del semáforo quizás me encuentro con la luz roja y frenar de manera suave evitar frenadas de golpe ya estas frenadas intempestivas claramente eso también nos hace consumir más combustible el siguiente consejo es cierra las ventanas ¿por qué? conducir con las ventanas del vehículo abajo pueden afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia de aerodinámica adicional que se crea como el efecto para caídas o sea con el aire efectivamente se va dentro del vehículo y efectivamente el vehículo se empieza a tender a sentir un poco más pesado el aumento de la resistencia al aire cuando las ventanas están abajo el flujo de aire entra al vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica ¿ok? en este caso por supuesto el vehículo se siente más pesado esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad lo que incrementa el consumo de combustible ¿muy bien? y también mayor consumo de combustible a velocidades más altas como en carreteras y autopistas la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente o sea a velocidades altas con las ventanas abajo claramente que el consumo de combustible es mucho mayor ya porque claramente afecta la aerodinámica y el vehículo se tiende a sentir un poco más pesado ¿muy bien? ¿cuáles son las revoluciones óptimas que debería funcionar desde cuál el número de revoluciones ya debería subir un cambio las revoluciones que deberíamos funcionar por lo menos a conducir en zona urbana por lo menos a las 2.000 revoluciones ya por supuesto todo depende también 2.000 2.500 revoluciones gracias Jenny claramente también depende de la velocidad que tú lleves ¿muy bien? utiliza el aire acondicionado de forma racional debemos tener en cuenta que la temperatura atención con el aire acondicionado una temperatura de 24 grados celsius es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente el uso de aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano pero se advierte que aumenta el consumo de combustible atención pregunta de examen hasta un 20% ojo en condiciones extremas se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior pero se señala que sobre los 60 km por hora esto puede generar resistencia aerodinámica por lo tanto si voy a bajar las ventanas solamente tiene que ser a una velocidad muy baja siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo y luego activar el aire acondicionado si es necesario muy bien finalmente se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar al destino para evitar cambios bruscos de temperatura que también pueden afectar su salud muy bien cuando el vehículo va calientito y uno se baja de repente a un aire muy frío claramente que también eso nos puede afectar muy bien acá tenemos por supuesto un video de apoyo vamos a ver ahora qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente aquí tenemos dos conceptos que es conducción segura y conducción eficiente son dos conceptos que siempre están juntos por qué porque si yo genero una conducción segura por consecuencia voy a tener una conducción eficiente y al revés ok los principios los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía los principales principios que fomentan la seguridad y eficiencia son los siguientes atención a las condiciones que rodean al conductor le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros asimismo un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios le reducen el consumo de combustible claramente atención a todas las condiciones que rodean al conductor el libro del conductor habla de muchas cosas que nos pueden afectar como conductores pero también tenemos que tener claro que hay muchas situaciones que el libro del conductor no tiene todas las respuestas para mencionar todo lo que puede pasar muchas veces nosotros tenemos que utilizar el sentido común y privilegiar siempre nuestra seguridad siempre adelantamientos se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para esta maniobra esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos la distancia mínima con el vehículo que precede se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar además de evitar frenar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un mayor consumo lo que yo les decía adelante cuando estamos en un taco el acelerar y frenar nos produce un mayor gasto de combustible por lo tanto se sugiere mantener una distancia para poder circular a una velocidad baja y que de alguna forma no afecte en este caso mediante el frenado y acelerado constante no afecta el consumo de combustible estado de salud estrés y cansancio el estar poco atento constituye un factor de riesgo pues inciden conductas erráticas como el retraso en el paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre otros claramente el estado de salud o estado emocional en el cual nos podamos encontrar como personas claramente que afecta la conducción ya porque podemos por supuesto afecta nuestra seguridad siempre tenga en cuenta que nosotros no somos máquinas ya tampoco somos superhéroes y que nunca nos va a pasar nada ok tenemos que ser responsables y estar conscientes que lo que nos pasa en nuestra salud tanto física como emocional si afecta la conducción por lo tanto muchas veces tenemos que ser responsables y decir ok hoy día no voy a conducir porque no me siento bien porque no pasé un buen día o porque tengo fiebre porque estoy resfriada porque me siento mal ok por lo tanto siempre super responsable todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo usted mismo sino también al medio ambiente ¿tú bien? y aquí tenemos por supuesto la normativa legal que como les dije anteriormente la normativa legal sustenta por supuesto toda la información que acabamos de leer no es necesario que usted la descargue y la lea pero sí es importante que sepa que existe tenemos un video de apoyo de quien de nuestro profesor Moisés de nuestra escuela práctica test uno de nuestros instructores y finalmente tenemos el test de la unidad ¿muy bien? vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta vamos a ver primera pregunta de hoy aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación a un mantenimiento deficiente lubricación inadecuada presión bajo los neumáticos etcétera b llenado de combustible c salir en la marcha adecuada sin mantener el embrague presionado por el tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente muy bien ustedes me dicen que es la letra a un mantenimiento deficiente lubricación inadecuada presión baja los neumáticos y eso es correcto muy bien siguiente pregunta para una conducción eficiente abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado a ahorra combustible b es mejor para mantenerse despierto c es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible vamos a ver sus respuestas ustedes me dicen que es la letra c hay otros me dicen que sí depende de la velocidad dice John vamos a ver la explicación John ahora ok entonces letra c es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible claramente el libro del conductor nos decía que nosotros si vamos a una alta velocidad y bajamos las ventanas efectivamente vamos a gastar más combustible abrir las ventanas cuando hace mucho calor en lugar de usar el aire acondicionado no ahorra combustible porque modifica la aerodinámica del vehículo y en este caso el vehículo tiene que ejercer mayor fuerza para moverse muy bien en este caso fíjate que atención con la pregunta y cómo se redactan las preguntas ya en este caso la pregunta en ninguna parte nos habla sobre la velocidad y las respuestas tampoco nos hablan de la velocidad por lo tanto la respuesta que yo tengo que marcar es una respuesta que no tenga relación con la velocidad porque no me lo están preguntando ok entonces ojo mucho ojo con la comprensión lectora tenemos que leer muy bien y saber realmente qué es lo que nos están preguntando ok así que mucha atención con la pregunta claramente arriba de 60 kilómetros Samuel pero fíjense que la pregunta nadie nos está preguntando por la velocidad ya entonces partamos desde ahí y las alternativas tampoco son de la velocidad entonces tenemos que marcar la respuesta que lógicamente sea la más certera para la pregunta que nos están haciendo ok en cuanto incrementa el gasto de combustible en cuanto incrementa el gasto de combustible el uso de aire acondicionado en marcha a 30% de lo normal llegando incluso al 50% en situaciones de uso máximo b 10% de lo normal llegando incluso al 20% en situaciones de uso máximo c 1% de lo normal llegando incluso al 10% en situaciones de uso máximo claramente que sí perfecto ustedes me dicen que es la letra b 10% de lo normal incluso exactamente el libro del conductor nos dice que puede llegar hasta el 20% por lo tanto la respuesta correcta en este caso es la letra b muy bien ¿cuál es la base para una conducción eficiente? a el problema de los accidentes de tránsito b practicar una conducción segura sí conducción en circunstancias especiales claramente tal como se los dije anteriormente recuerden siempre que la palabra conducción eficiente siempre va a estar ligada a la palabra conducción segura o al revés nos podrían haber preguntado por la conducción segura y la respuesta hubiera estado donde dice conducción eficiente siempre van a estar juntitas ¿ok? así que no se les olvide siguiente pregunta antes de iniciar un viaje es importante a todas las alternativas b preparar la carga ahí hablamos por supuesto de preparar la carga para que esto no vaya a afectar la aerodinámica del vehículo b planificar el viaje usar el gps por dónde me voy a ir cuál es el mejor camino d revisar la presión de los neumáticos claramente que sí saber cuánto psi es el adecuado para mi viaje o para mi vehículo en este caso claramente efectivamente que es la letra a y eso es correcto muy bien todas las alternativas son correctas John me dice profe es mi idea o siempre que sale como opción todas las alternativas siempre es esa son regalitos espero que sí John pero no mejor no te no quiero que te asegures mejor revisa muy bien la respuesta ya puede ser que algunas no sean regalitos ya así que mejor revisarlas bien ya no todas son regalitos sí cuando dice acá Samuel si vas con mucho peso poner más aire exactamente cuando usted va con mucho peso con mucho equipaje con muchos pasajeros tiene que aumentar por lo menos en dos o máximo tres psi ok el aire normal ya no es así todas no han salido que no son todas exactamente no no todas son regalitos ya así que mucho cuidado con marcarlas todas alternativas siempre ya ya hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles qué nos toca mañana ya qué vamos a hacer mañana mañana nos vamos con informaciones importantes qué vamos a hablar mañana mañana vamos a hablar cómo tenemos que comportarnos en un posible un siniestro también vamos a hablar sobre toda la documentación que tiene que tener el vehículo y cómo la tenemos que renovar año a año muy bien así que es un tema súper interesante así que los espero mañana a las 21 horas ok que estén súper bien por acá tengo hay que tener mucho ojo si la aplicación tiene la opción de practicar exámenes por comuna qué tan efectivo es si tiene la forma me encantaron sus clases gracias Marce gracias gracias si nuestra aplicación tiene los exámenes municipales me voy a ir para allá para que los veas donde dice exámenes ay no me aparece no está cargando la página está un poco lento el internet bueno donde dice exámenes hay una parte que dice exámenes municipales cuando tú me preguntas qué tan efectivo es si es efectivo incluso nosotros en la escuela siempre recomendamos traten en lo posible de hacer cuando usted empieza a estudiar empieza a estudiar capítulo por capítulo y hacer exámenes por tema cuando usted ya vio todos los temas váyase a los test inteligentes y a los test por comuna los test por comuna qué son son las preguntas que tienen más probabilidad de salir en esa comuna o que más se repiten en esa comuna por lo tanto es súper efectivo así que yo lo recomiendo que cuando tú ya veas los exámenes por tema te vayas a los exámenes inteligentes y te vayas en este caso a los exámenes por comuna ok si son efectivos así que eso ok que estén súper bien que tengan buenas noches y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas ok chao chao que tengan un excelente y hermoso día mañana chao chao que tengan buenas noches nos vemos a las 21 horas